En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con vosotros. Paz y bien, hermanos. Paz y bien. Nos asomamos un día más a la ventana del mundo, con vosotros. Lo mismo saludamos a California que a Chile, que a tantos sitios. No me olvido hoy de Tierra Santa, de los lugares tan evangelizados por los francescanos, por todos los peregrinos, por todos los buscadores de historia, verdad, origen, vida nuestra. Saludamos a Santa María la Virgen. Dios te salve, María, llena a ellas de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos acompaña el ángel de la guarda, la protección de San José, y hoy los apóstoles, de un modo especial, Santiago, el apóstol que comienza evangelizando España. Señor, nuestro mundo, este mundo más cercano, ¿quién no ha ido a Santiago y le ha dado un abrazo, como buen peregrino? Seguimos saludando. Todos sabemos, el ave María, el padre nuestro, o decir simplemente, gracias. Bendito sea el Señor, o buenos días. Dios te salve, María, llena a ellas de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena a ellas de gracia. El Señor es contigo. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, ruega por nosotros. Lo mismo saludamos a Chile, lo mismo al Paraguay, lo mismo saludamos a todos los lugares de España, a Arenas de San Pedro, mis amigos, a las personas que viven en Madrid, en Ávila, en la montaña, en los lugares más bonitos, lindos iba a decir, que tiene la geografía española. Lo mismo el valle que la montaña, lo mismo la ciudad que un pueblo pequeño. Para todos, paz y bien. Y hoy tendríamos que celebrar una gran fiesta por Santiago Apóstol. Leemos el Evangelio, mejor, recibimos como gracia, como buen pan de todos los días, como una comida fraterna con los amigos, con los de casa. Oye, tomamos esto, una lectura del Evangelio, ¿te parece poco? Para mí es mucho. Escuchamos juntos, del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28. Entonces, la madre de los cebedeos se acercó a Jesús con sus hijos, se arrodilló para pedirle un favor. Él, Jesús, le preguntó, ¿qué quieres, buena mujer? ¿Qué quieres? Ella contestó, mira, estos dos hijos que son mis tesoros, estos dos hijos que valen un montón, un Potosí, quiero que lo sientes, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda, cuando reines. Primeros ministros, o sea, los que van a repartir y a gobernar y a decir las cosas, estos, mis hijos, te los presento. Soy su madre, si no sabré yo lo que valen mis hijos. Lo mejor, mis dos hijos, uno aquí y el otro, pero así, lo más cerca de ti. Y Jesús le respondió, bien mujer, bien, veo que quieres mucho a los hijos, pero, ¿pero has pensado lo que es estar al frente de un pueblo? ¿Has pensado lo que es estar en mi reino? ¿Tú sabes lo que es ser Mesías? ¿Lo que es reinar en Jesús? No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa de amargura que yo he de beber? Y ellos dijeron, ¿cómo no? ¿Estamos dispuestos nosotros? Cierto, podemos. Jesús les contestó, beberéis mi copa, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes los ha reservado mi Padre. Los otros diez, los discípulos, que ven la escena y dicen, oye, que estos están adelantando, le dicen, le sentó muy mal, pero esto, ¿qué es eso? De apropiarse los primeros puestos para pensar. Que los primeros puestos están hechos para servir, para beber el cali. Ya decían antes, algunos de los que estuvieron en puestos cerca de los gobiernos, y decían, el primer desayuno, un sapo. Si no has pasado antes, el principito, si no has pensado antes por las lágrimas, por unas noches dolorosas, si no sabes todavía, no te presentes para los primeros puestos. No tienes la categoría para ser ni príncipe, ni gobernante, ni rey. Hay que haber recibido antes muchas lanzadas. Capítulo 20 de San Mateo. Hay que leer el Evangelio con la amplitud que tiene. ¿Qué es poder? ¿Qué es gobernar? Los salmos. Escojo este salmo tan bonito. El salmo, porque todos son bonitos. Salmo 138. Para meditar. Comenzamos así. Leemos nada más que un poquito, una sopa. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de dioses extranjeros. Postrado ante tu santo templo. Doy gracias a tu nombre, por tu amor y tu fidelidad, pues tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, fortaleciste mi ánimo. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al oír las palabras de tu boca. Que proclamen tus proezas, porque la gloria del Señor es grande. El Señor es excelso. Se fija en el humilde y conoce de lejos al soberbio. De muchas maneras, Dios nos está educando. De muchas maneras. Con la vida, las vidas de otros, las vidas de los santos, lo que sucede, la familia, las noches, el dolor. Con muchas, Dios nos está, pero dice San Pablo, que luego comentará San Juan de la Cruz y todos. Una palabra principal que nos educa es esta, Jesucristo. Una palabra, una realidad, un acontecimiento, una persona, Jesucristo. Con esta palabra tenemos más que la enciclopedia, mucho más nos da a saber que Internet. La palabra, Jesús, su persona, su vida. Pero Dios nos educa también a través de muchas cosas. ¿Cómo no? Ver un paisaje, hacer una visita, entrar en un castillo, en una catedral, escuchar a un guía, nos educa. Nos dan datos preciosos. Tú vas a la Alhambra, tú vas a una catedral, tú entras dentro de un museo y aprendes. Y entrando a las vidas de los santos, ¿tú crees que nos aprende? Y entrando en las lecturas que tenemos, una riqueza inconmensurable. Ya no digo solamente de novelistas y literatos y poetas y estudiosos e investigadores, sino y en los libros de los místicos y de los santos. No hay una riqueza inconmensurable. Por eso, nosotros esta temporada la pasamos leyendo las moradas de Teresa de Jesús, las del castillo interior, las moradas. Y hoy nos corresponde las moradas terceras, el capítulo primero. Me acuerdo, por si puede servir para alguien, que pasé un verano de maravilla leyendo en común, y nos reíamos también, y comentábamos, leyendo obras de literatos. Voy a citar un nombre, Quevedo. Leíamos así, sobre una mesa, íbamos escogiendo unas obras, las más chistosas, las más graciosas. Cuidado que se aprende a pensar, ¿eh? Porque tiene filosofía y tiene sabiduría y tiene, no digamos, lenguaje. Bueno, el Quevedo. Bueno, pues así, en torno a una mesa, igual que aquel verano, y ya digo, bueno, extraordinario. Hoy, ¿por qué no, en familia, en un grupo, leer las obras de Teresa? Las moradas de Teresa. Y es lo que queremos hacer. Estamos leyendo las moradas. Y ella dice, no hay que perderte vista, que siempre tengo, cuando estoy escribiendo los diversos capítulos, las diversas moradas, siempre estoy pensando en esto. Es, no es tal, un castillo. Pero es todo un diamante. Es toda una perla, perla del oriente. Es todo una maravilla. Pues bien, yo quiero entrar en ese castillo, porque está dentro de mí. Está el rey, está mi Dios, está la persona. Y dice Teresa, pues búscate, entra dentro del interior. Y sabes, hay que encontrar una llave. ¿Cuál es la llave de este castillo? Que no se te pierda. Llévala bien sujeta. Llévala bien guardada. En el llavero. Que no se pierda, no se te olvide. No pierdas la memoria. La llave es la oración. ¿Y qué se encuentra en ese castillo? Oh, la mayor hermosura. Las mayores hermosuras. No digo que hay siete moradas. Siete salas principales. Siete torreones. Siete. No, no. Hay miles y miles. Cada uno encuentra una morada. ¿De dónde ha tomado ella esta palabra? Del Evangelio. Donde dice el evangelista San Juan. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Hay muchas estancias. Hay para todos. Y cada uno va a entrar. Amigo, que sé que has empezado hoy. Desde el comienzo te saludo. Saluda a todos. Aquella señora también que está viendo desde Estados Unidos. Desde esos lugares donde están todavía las fundaciones de este santo franciscano. Hoy tan mirada su imagen. Pues desde allí. A todos un saludo. Moradas, porque si no, no empezamos. Estamos leyendo. Capítulo primero, Moradas terceras. Tiene, para que no nos perdamos, la santa va haciendo números. Y este capítulo primero de las terceras Moradas le ha puesto nueve números. Uno, primero. Bienaventurado quien teme al Señor. Y ella dice. Esto se puede decir el que teme quien ha vencido combates y ha entrado en las terceras Moradas. Es un bienaventurado. Pero hay que combatir. El castillo cuando ya está describiendo, ya sabes, está como en defendiendo. Se defiende a base de batalla. Pues bien, se ha entrado. ¿Cómo se entra? ¿Y cómo se persevera? Esta palabra. Perseverancia. Bienaventurado. Dice Teres. Eres feliz. Repasamos las bienaventuranzas en el Evangelista San Mateo o en San Lucas capítulo 5 o 6. Y allí, ¿a quién se le dice bienaventurado? Pues bien, bienaventurado, si no tornas atrás, si no vuelves atrás, pues llevas camino de salvación. Importa vencer las anteriores batallas, primera y segunda. Y aquí, el Señor nos pone seguridad. ¿Qué no hay en esta vida seguridad? ¿Dónde puede encontrar yo seguridad? No abandonando el camino comenzado. No lo abandones. Por más que te pese. Has hecho unos ejercicios, has hecho un cursillo, has despertado. Hoy día ves con una claridad. Has empezado un camino, no lo abandones. El camino de la libertad, el camino de la sinceridad, el camino de la solidaridad, el camino de rezar, de prosternarte delante de los demás con humildad y tratar de comprenderlos. Nunca un manotazo, sino tratar de comprenderlo. La palabra amable. Número dos, vaya vida, dice Teresa, vaya vida. Siempre en armas, sobresaltada, con el enemigo a la puerta, que viene a desportillar la puerta. ¿Qué lenguaje tiene más bonito, más preciso? Ese lenguaje que ella maneja y que se dice en el pueblo, desportillar. Mira que vienen a desportillar la puerta. Siempre en peligro, señor, que gastemos la vida en tu servicio, que sepamos hacer tu voluntad, que muramos como dice Tomás. Señor, nosotros no te vamos a abandonar, vamos contigo. La vida tiene miedo de perderte a ti, señor. El único miedo, los demás. Ahí se acaba el temor, cuando se tiene temor de Dios. Ahí es cuando comienza la vena aventurada. Dichosos los que temen al señor. No ves, no se ha entendido bien esto y hoy se ha pegado, golpes, a esto del temor de Dios. Es que Teresa no dice que tenemos que vivir acomplejados, bajo el castigo de Dios. No, no, no es un padre que dice, cuando entres te pego una paliza. No, por favor, es más bien el padre que dice, cuando vengas, el día que nos encontremos, nos damos un abrazo y un beso y nos olvidamos de todo. Es el temor. Ese es el temor. Vivir con las bienaventuranzas es tener, como los grandes santos, ese es el temor. Dios nos dé su mano y nos saque de los pecados. Número tres. Teresa, cuando escribe, tiene delante al mundo entero. Tiene su alma, tiene delante a Cristo, porque siempre el que escribe tiene que tener un interlocutor. Porque en parte las palabras corresponden a quien está escuchando. No solamente que le corresponden, sino que muchas veces, por la presencia, el gesto, la atención, las palabras surgen por ti, que estás delante. Entonces, está delante Cristo y están delante las hijas, las carmelitas, las hermanas, las fundaciones que tiene ya, y están delante todas las almas. Oh, hijos de Dios. Todos. Pues bien, hijas mías, escribo con temor. Pedid por mí a Dios. Cuando Teresa está escribiendo, claro, un mundo, cuando se está desarrollando, se revuelve, aparece totalmente. Esto lo dicen los escritores, cualquier escritor. Es que revive, es un mundo tan ingente el que se rebota dentro de uno, que no saben ni siquiera cómo le nacen las palabras y las figuras. Es que está en plena creación. Pues bien, dice Teresa, es que mi alma está viva. ¿Qué seguridad cabe en mi vida tan mal gastada? Que ya le viene todo lado, toda la vida, todo lo que ha hecho. La vida ruina. También yo quisiera haber sido más santa, como vosotras me deseáis que sea santa, pero ahí está mi culpa, yo lo reconozco. Que no me quejo de las ayudas de Dios. No, lo digo con lágrimas y confusión. Dios me ha querido. Y ahora que estoy obedeciendo, recia obediencia, el escribir. Yo tan atrevida, no puedo presumir de otra cosa sino de la misericordia. Y esto revierte sobre nosotros. Teresa describe su alma, nos da lecciones, porque aquí es una doctora. En septiembre se cumplen, ya lo digo, en septiembre se cumplen. Los 50 años del doctorado de Teresa. Lo estamos celebrando de esta manera. Pues bien, ella dice esto. Yo no puedo presumir de otra cosa sino de la misericordia de Dios. Esto sí que soy doctora. Yo no puedo decir que me he sabido las lecciones, que he hecho un examen asombroso, que me merezco un 25. No, digo que solo puedo presumir de la misericordia de Dios. Llegarme a ella y confiar en los méritos del Hijo y de la Virgen. Alabadle. Ya sabéis que tenéis tan buena madre. Imitadla. Considerad la grandeza de la Virgen y el bien de tenerla como patrona. Esta es la seguridad. Número cuatro. Una cosa. Y aquí es como si quitase las plumas del sombrero. Dejase a las carmelitas como diciendo, Oye, cuidado, ¿eh? Que aquí la fama no es porque ya tenéis un hábito, ya vais al coro, ya habéis entrado dentro de un estamento. Esto es una tentación hoy día tremenda en el siglo XXI. Un chaval se pone un hábito o empieza a tocar la guitarra o conoce a cuatro, entra dentro, ya estoy en el estamento. Ya soy no sé qué, voy a decir. Ya soy franciscano o jesuita o de la tercera orden o ya soy capitán de marina. No, no. Una cosa, dice Teresa, que no por ser carmelitas y tener tal madre, estáis seguras. Que la vida no es pertenecer a un estamento. Mirad a David, mirad a Salomón, reyes eran, fabulosos, sabios, ¿dónde acabó? Como una bestia, Salomón, a cuatro patas. Y David, que va a tener que reconocer su pecado y la misericordia de Dios. Nada de seguros por entrar en un estamento. No hagáis título. No hagáis título. No digáis, es que soy, ¿y tú quién eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? Pues mire usted, yo soy un pobre hombre. ¿Dónde vives? Póngame usted donde quiera. Pues, no hagáis título por el encerramiento y las penitencias que vivís. No digáis, es que tenemos tres horas de oración, es que nos damos disciplina cada dos días, es que ayunamos a pan y agua todos los viernes y los martes y los domingos. Algunos, no, no, eso no es suficiente. Los títulos. Estamos en las terceras moradas y esto es una gran tentación para decir, ya estoy, bueno, ya hago, ya rezo, ya voy, ya entrego a los pobres, ya visito a los enfermos, ya, bueno, soy más que un general. Títulos, medallas, por favor, aquí, medallas. No, no. Os aseguro que no os tengáis por seguras ni por el trato continuo de Dios y por hacer oración todos los días. por estar retiradas de las cosas, haber aborrecido las cosas. Yo es que ya dejé todo. Me iba a casar y he dejado las cosas. Tenía una tienda, tenía un título, mi papá, o mi papá, mi papá es famosísimo y yo aquí metida. Ya está todo conseguido. No vayáis a esas celebraciones que hacen unas fiestas enormes. Hasta que no se muera la monja, no vayáis a las fiestas. Los títulos. Es tremendo esto, ¿eh? Bueno es todo esto. Yo no digo que no. Sí, claro. Celebrad fiesta. Id a la profesión y a la vestición de hábito. Celebradlo. Es todo muy bonito. Muy bonito. Yo digo también muy bueno o bueno, pero no basta. No basta. Para que dejemos de temer y así meditad mucho esto. Bienaventurado el que teme al Señor. Salmo 111, versículo 11. Y ahora Teresa comienza a volver, a bajar un poquito del cielo porque se sube de tono, ¿eh? Teresa se sube de tonos y hay que compaginar la altura, un sol sostenido con, pues eso, con un do normal, o un mi, o un fa sostenido. Bien, no sé qué decía. En acordándome de mí, dice Teresa, se me quiebran las alas para decir cosas buenas. Qué expresión más bonita. Se me quiebran las alas. O sea, es que me caigo por el suelo. No sé qué decir. Y lo dejo. Volvemos entonces a las terceras moradas, que no es poca merced, ¿eh? Que ya es bastante. Grandes dificultades se han pasado, pero estamos aquí. Hay muchas almas de estas en el mundo, muchas, mucha gente que es piadosa, que reza, que es bondadosa, que asiste a los enfermos, que hace oración. Muchísima gente pertenece a las terceras moradas. Y es bueno. Y no se puede ir en contra. Se guardan de ofender a Dios, de no cometer pecado, ni el venial con conocimiento. Hacen penitencia, horas de recogimiento, visitas al Santísimo, obras con el prójimo, concertadas en el vestir, hablar, gobierno de la casa, este término, concertadas, todo muy ordenadito, todo muy ordenadito. Mira, que la vida del genio suele estar en contrastes, más bien desordenada, pues esta vida se concierta únicamente por el amor. Bien, es un estado para desear. y no hay por qué se les niegue la entrada a la postrera morada, donde Dios no se les va a negar. Linda disposición para que Dios les haga toda merced. Describe en pocas palabras lo que es la tercera morada. y de esto abunda cantidad de gente, muchísima gente. Tercera morada. Sexto, número sexto. Oh Jesús, después de haber pasado los trabajos, todos esperan una recompensa. ¿A que sí? ¿A que es verdad que esperas ya señor, ya visita a los enfermos, ya he sufrido, ya he dado una limosna, he ayudado a la parroquia, estoy dando al pobre que está en la iglesia, he asistido. Bueno, ¿a que esperas una paga? Dice, esto me recuerda y lo tengo presente, al joven rico, al joven que quería ser perfecto y le pregunta al señor, maestro, oye mira, yo quiero ser bueno, yo quiero ser perfecto, ¿qué tengo que hacer? Pues estoy pensando en esto, ¿qué trabajos tengo que hacer? No basta con decirlo y con desearlo, sería el joven perfecto pero imperfecto, perfecto en los deseos pero imperfecto en las obras. Traigo, estoy continuamente pensando en este joven desde que he empezado a hablar de esta morada, morada tercera, porque somos así al pie de la letra y de aquí vienen luego las sequedades en la oración además de haber otras causas pues y luego grandes trabajos y uno piensa que es sin culpa suya Dios Dios sacará ganancias en todo tenemos que dejar los juicios de Dios en todo pero ¿qué es ese todo? en el amor yo pienso y digo y digo a mi juicio dice Teresa porque está escribiendo ella no yo esto no es mío lo que es más ordinario estas almas no cometerían pecado con advertencia entregarían vida y hacienda no aguantan que se les cierre la puerta para entrar en la siguiente morada quieren ver al rey pues se tienen por vasallos aunque no todos entrarán en su cámara la tercera morada la tercera estancia del castillo es abrumadora tiene cantidad de gente todos buenos pero con deseos pero falta este arranque falta un dato importante que va a decir en el número 7 humildad oh humildad hermanas oh humildad mundo oh humildad para mí yo pienso y digo lo que es más ordinario entrad hijas mías entrad en lo interior pasad adelante pasad adelante estas obrillas vuestras no les deis importancia que eso lo tenéis que hacer por ser cristianos estás bautizado no digas es que es que he dado hoy tanto no os basta con que seáis vasallos de Dios no queráis tanto que no os pertenece nada mirad los santos entraron a esta cámara del rey y veréis la diferencia que hay de ellos a vosotros no pidáis lo que no tenéis merecido tenemos por ser no lo merecemos pues hemos ofendido y Dios da las gracias desde su misericordia número siete principal humildad humildad la falta de humildad el hacer tanto caso de sequedades es por falta de humildad el quejarnos tanto es falta hermanas mías probémonos y miremos si tenemos razón de estar tan concertadas la término que habría que explicar en castellano estar concertado mira es viste obra a la perfección es una persona concertada trabajos interiores señor pero a mí ¿qué haces? tenemos razón de quejarnos si volvemos las espaldas y nos movemos tristes como el mancebo del evangelio no ha de ser dado el premio según el amor a lo que tenemos el premio tiene que ser según el amor ¿y cuál es el amor? el amor del hijo el amor de la madre no nuestra imaginación esto es determinación de nuestra voluntad no fabricar sino recibir no está todo hecho con tener hábito y hacer libremente la profesión y dejar el mundo de las redes como Pedro no está todo ahí hermanas no está todo ahí pueblo cristiano no está todo ahí ser humano que harto le parece dar quien da todo lo que tiene buenas disposiciones si perseveramos ya hemos luchado contra sabandijas ahora no hay duda la perseverancia en esta desnudez y alejamiento de todo alcanzará lo que pretende sin duda esto tiene que dar su fruto mirad que es un aviso humildad pero que es humildad es conocerse y es conocer a Dios porque nadie se conoce a sí mismo ni al ser humano si no conoce a Dios entonces me estás diciendo una verdad muy grande entonces ¿quién conoce? pues mira vamos como con los ojos tapados si como no vemos entendemos algo pero no entendemos ni nuestro ser ni la profundidad de Dios si no somos humildes y humilde es ser conocer vivir en verdad a Dios y a nosotros aviso que se tenga por siervo sin provecho humilde y que no hay no tiene otra obligación sino dar gracias y Cristo no está obligado a darte a ti nada como quien más ha recibido más obligado estás que podemos hacer que Dios es tan generoso que murió por nosotros pues darle gracias y dice Teresa y concluyo somos amigos de contentos más que de cruz sí y luego dice Teresa mira todo este capítulo todo esto que estoy diciendo que parece que estoy mezclando cosas te las doy como arrebujadas sabes eso que significa el término arrebujadas mira como una ropa que tú la arrebujas la haces un un rebujo pues igual Teresa dice es que estoy mezclando todo lo estoy arrebujando pues todas estas cosas arrebujadas ahora tú las planchas las estiras poco a poco y dices leyendo meditando viendo las moradas viendo tu vida viendo la vida de Cristo y de los santos y dices las voy a estirar voy a ver y a lo mejor encuentras un tapiz precioso para colocar en tus moradas donde está el Rey paz y bien amigos paz y bien hermanos paz y bien desde el corazón de Cristo desde las moradas desde el castillo interior visita estos días si puedes un castillo un lugar el alma y verás qué preciosidad qué tiene qué mantiene